Disculpa, ¿tu nombre es Swampy, ex baterista de Love Handel? Eso, mis amigos, fue el pasado. Me llamo Sherman. ¿Por qué preguntan? Porque se reunirán por solo una noche, en el aniversario de nuestros padres. Bueno, suena encantador, pero no toco la batería desde el accidente. Me dormí en una fábrica de metrónomos. Cuando desperté había perdido mi sentido del ritmo y he estado así desde entonces. Tú nos dices que no tienes ritmo. Escucha lo que acabas de hacer. Al sellar y cerrar lo puedes escuchar. Tienes ritmo para dar y prestar. Yo no tengo idea, no sé qué decir. Yo tengo el ritmo de un sofá. Lo que yo pasé, qué tragedia fue. Más millonario yo no quiero ser. Mira, tengo un trabajo muy bueno. Tengo libros que yo quiero leer. Todas las viejitas, con sus chales y chambritas. ¿Qué más podría alguien querer? ¡Shh! ¿Por qué no tengo ritmo? Yo no tengo ritmo. Yo no tengo ritmo. No tengo ritmo. ¿Es broma o qué? ¿Una broma es? ¿Que no ves que es lo que acabas de hacer? Un buen ritmo es. ¿Es que tú no lo ves? Oye, tienes ritmo de más. Yo creo que tú ya no me escuchas. No lo repetiré nunca más. No es fatal. Tengo el ritmo mal. No lo recobraré jamás. Ya no quiero usar playeras. O al guitarrista con placer. Una estrella del rock. Yo no quiero ser. Es que famoso no quiero ser. Porque no tengo ritmo. Yo no tengo ritmo. No tengo ritmo. No tengo ritmo. No tengo ritmo. Eso es un buen ritmo. Yo no tengo ritmo. Todos están de acuerdo. Yo no tengo ritmo. Esto suena como a funk y sincopado. Yo no tengo ritmo. Ahora ya lo ves. Yo no tengo ritmo. Míralos cortando los pies. Yo no tengo ritmo. Una generación ya quiere tu reinado. Quiere tu reinado. Todo el mundo quiere tu reinado. Porque no tengo ritmo. Mejor ya únete a la banda. ¡Oye! ¡Aleluya! ¡El señor! ¡Si tengo ritmo! ¡Tengo ritmo!